Ay no me digas que no, que no me quieres, ay no me digas que no, que no me quieres Porque si tu no me quieres, yo por ti me muero, porque si tu no me quieres, yo por ti me muero Ah Patricia Balón, oh oh oh, ya mozada parón ¡Qué máquina! Está mezclando, está mezclando, DJ Giancarlo, el incomparable Mi amor mío, ayer te llamé, ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento, porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Sí, sí, sí frío, y esta noche volví y te llamé, tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú ya tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si es que tú ya tienes a otro, quiero que tú me lo digas Tú me lo digas, por ti yo me moriría Tienes mi amor Tienes mi amor Quiero que tú me lo digas, si te abaste mi corazón, por ti yo me moriría Tienes mi amor 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 Y no me importa Y no me importa que sea rubia, porque es así que está bien buena, qué También me gusta quemadita, para besarle a esa boquita, qué Y si hay una apretadita, con esa me quiero casar Un pantalón apretadito, con esa me quiero casar Hacemos que viajes unas décadas más atrás Con la mejor música bailable de todos los tiempos Centro de copiado, Domini, Domini, Domini ¡Qué máquina! Si no pudiera besar tu cara y besar tu boca Demostrarte algo que siento que me provocas Y si pudiera en esta noche hacerte mía Te doy cariño para que te quedes conmigo, amor Una noche, una noche quiero contigo Una noche para que te quedes conmigo, amor Una noche, una noche quiero contigo Hay una noche para darte mucho cariño, amor Hemos estado perfeccionando Una noche nada más, pero mira Acoplando y mejorando para hoy en día Demostrarles a ustedes que somos un nivel muy diferente a las demás Somos Daniel Display Una noche, una noche quiero contigo Una noche para darte mucho cariño, amor Actualizamos tu mente con la mejor música Con música que deja huellas Hoy me conseguí a una muchachita que ya es tan dulce Me conseguí a una muchachita delicadita El pelo sueldo que me pareció una virgencita Y esa boquita que tan hermosa con su sonrisa Y ella tiene una linda pierna, tiene un cuerpecito bonito Y esos ojitos tan lindos es la nena que necesito Todos saben de nuestra existencia Y estamos aquí para complacerlo La maquinaria verde y negra Hoy me conseguí a una muchachita que ya es tan dulce Me conseguí a una muchachita delicadita El pelo sueldo que me pareció una virgencita Y esa boquita que tan hermosa con su sonrisa Y ella tiene una linda pierna, tiene un cuerpecito bonito Y esos ojitos tan lindos es la nena que necesito Merengue Bomba Merengue Bomba Merengue Bomba Sabes que soy un poco loco Y por tu amor un otro poco Me haces ponerme siloso Daniel Tú dices que es un buen amigo Pero él no siente lo mismo En su mirada lo adivino Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé y te contigo Ahora tranquilo te lo digo Tú bien sabes como es Porque te quiero Porque te quiero Entiéndeme Entiéndeme Te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Incomparable Tengo una muchachita que está bien buena Es como flor hermosa con su melena Tiene los ojos grandes con verdes pitos Hay una carita tiernos Hay una carita tierna y sus lindas piernas Si tú eres mi amor ¿Cuánto yo te quiero? Una muchachita también linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres dueña De mis sentimientos Y mi corazón para ti se entero Andamos en una movida Que ni nosotros controlamos Daniel Display Si tú eres mi amor Cuánto yo te quiero Una muchachita también linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres dueña De mis sentimientos Y mi corazón para ti se entero Memex Mint Y Arte Digital La combinación que más suena Sin escatimar esfuerzos Sin escatimar esfuerzos No quisiera aceptar Lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía para ti Solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Y te perdí Junto contigo Serializar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Estoy sufriendo por ti Entra en sesión Daniel Display Memes Tu página me te queda Tu muerte La máquina Hoy fue la primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrás Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Mezclando con alto profesionalismo DJ Giancarlo, el incomparable Adiós, adiós, mañana no Juro que no debes dudar No debes dudar Amor, yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú no debes sufrir así Adiós, adiós, mañana me voy No, no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Yo te amo Tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré Yo volveré Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Por un amor que no le conviene Nadie se muere 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 Nunca haya tenido Compasión Adieca La maquinaria Verde y negro La maquinaria Verde y negro A mi Sabes que soy un poco loco Y por tu amor Un otro poco Me haces ponerme Me haces ponerme Siloso Tu dices que es un buen amigo Pero el no Siente lo mismo En su mirada Lo adivino Escuchame Y no digas nada No malentiendas A mi alma Amigo Si puedes tener Si me enojé Irte contigo Ahora tranquilo Te lo digo Tu bien sabes Como es Porque te quiero Entiendeme Te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Igual puedo ser bueno Igual puedo ser bueno Soy cielo Soy infierno Por ti soy lo que soy Porque Te quiero Entiendeme Entiendeme Te quiero & con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo Soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Mi amor Súbete, súbete, súbete La máquina Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me lojé y grité contigo Ahora tranquilo te lo digo Tú bien sabes cómo es Porque te quiero Entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy invierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero Entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy invierno Por ti soy lo que soy Amor Esto es con humildad O corren O se encaraban Daniel Display Bambu Eh No 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 ¡Gracias!